Dime Dios mío, ¿por qué me llego? ¿Por qué con poder me no puedo estar? Si me molesta mirar para arriba, ¿por qué me diste una comida? Por ser mi abajo, te has enseñado. Y pienso que a la olvididad. No es vale un año, te abarcas tu vida, si así te espero en mi ser, la voy a decir. En la batalla me muero, Dios mío dame tu mano O que te da, a la batalla me muero, Dios mío dame tu mano Me prendo en sueños de otra lugar Y hasta los tiempos me he retorchado Porque a mi tierra no he vuelto más Y estoy en manos de esa pocía Y así lo pienso volveré a amar Lo siento en sueños de una emoción Y así lo siento en sueños de otra lugar Y así lo pienso volveré a amar Y así lo pienso volveré a amar Y así lo pienso volveré a amar ¡Suscríbete al canal!